Mírala, qué pelazo. Yo que me levanto dos horas antes y fíjate, parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella, seguro que se levanta, ella lo tiene así. Si yo tuviera ese pelo... ¿Cómo pretendo que Carla se fije en mí con estos granos? Vaya barba. Si tuviera una barba como la suya, me taparía estos malditos granos. Y encima está cuadrado. Espero que Carla no se cruce con él. Vaya tipazo. Estas de las que le queda todo bien. Seguro que es actriz. Lo que daría yo por salir en una película de esas de amor y lujo. Pero con estas caderas no me cogen ni para una de vaqueros. Fíjate qué manos, qué envidia, son perfectas. Y las mías... Qué desastres. Joder, qué alto. Si tuviera su altura, seguro que Manuela saldría conmigo. Al final estos van a tener razón. Por mucho que hagas, seguiré siendo un enano. ¿Por qué llevaré ropa tan ancha? Lo quedaría yo por tener sus curvas. Me ponga lo que me ponga, siempre parezco una tabla. Si yo tuviera sus curvas, este vestido me quedaría perfecto. Gracias. Los edificios. Más los edificios. Lo que había. Lo que quería saber. Lo que había. Finas. Lo que había. Bueno, hermoso este spot, ¿no? Y descubrir la belleza de cada uno Que es única, que es irrepetible, que es distinta Que tiene sus características Como decía Babi Y también Babi Atchuk, ¿no? Tantos cuerpos como tantas personas Exactamente Tantos cuerpos, tantas personas, tantas edades Decía Simas un rato El tema de cómo influye El tema de la industria De la cosmética Y pensaba, hablábamos de adolescentes ¿Y qué pasa cuando en una mujer Sobre todo se empieza a notar el paso del tiempo? Hay toda una industria que se denomina Anti-age, o como decía recién La entrevistada, hablemos Con nuestro idioma, anti-envejecimiento Anti-paso del tiempo Que no se note que estamos envejeciendo Entonces tenemos que combatir arrugas Tenemos que tapar las canas Cuánta presión se ejerce sobre la mujer Y estamos todas de acuerdo En que no se nos noten las canas En que las arrugas no se tienen que notar Yo creo que en todas las etapas de la vida Es importante tener esa conciencia De lo que realmente queremos Y de cómo nos sentimos Si nos tenemos ganas de teñir el pelo Bueno, ¿por qué no teñirlo? Pero por gusto Porque tenemos esas ganas No por la presión que ejerce la sociedad Las redes sociales, los medios Dejar de lado toda esa presión Me parece que es un paso Para empezar a cambiar Todo esto de lo que estamos hablando Aparte es una batalla perdida Luchar contra el paso del tiempo ¿Por qué no acompañar Esa transición, ese cambio De otra manera Una manera positiva Aceptando los cuerpos El body positive Que recién planteaba Aceptando todo Noelia Aceptando todo lo que te va pasando Y esto que se está generando ahora Es soltar las panzas Liberar las panzas Que todo se inunde de panzas Esas panzas que no queremos mostrar Esas panzas que nos obligan A usar una marcha entera A ponernos el pareo ¿Suman, no suman? ¿Quedan en el ámbito del marketing? ¿Esas campañas puntuales? Y muchas veces sí Me parece que sí Que es mucho marketing O sea, me parece que en esto Hay que saber reconocer Quién realmente es el culpable De todos estos modelos Que nos imponen, ¿no? Porque no es algo nuevo No es algo de las redes No es que las redes sociales Tienen la culpa Y afecten a los adolescentes Antes, en los 90 Los programas de Chivento También mostraban mujeres A las cuales había que seguir En mi adolescencia Yo me crié con Cassi Ángeles Por ejemplo Y te mostraban a chicas Adolescentes divinas Que era imposible parecerse Porque justamente Todos somos distintos Todos tenemos otros rasgos Y nuestros aspectos diferentes Y ahora en las redes Pasa lo mismo, ¿no? Y hay todo un sistema Social, político Y principalmente económico Que se llena de dinero A partir de esto, digamos Entonces me parece Que es muy interesante Identificarlo Y como a ti le hacía eso, ¿no? Creo que, bueno Hay un montón de cosas Que nos pueden ir ayudando Y principalmente Está buenísimo Esto del fortalecimiento propio Como decía Noelia Está bárbaro eso Pero está bueno Que haya todo un afuera Que esté preparado Para recibirte fortalecida, ¿no? Y no te arruine en dos minutos Creo que esto Enseñar principalmente La educación Educación, autoestima Y pensado también, ¿no? Así como hay todo un sistema También de negocio De capitalismo De que la gente compre Esos productos anti-age Por ejemplo También muchas marcas Han debido adaptarse Y lo han hecho Uno no sabe si es Por una convicción ideológica De respeto hacia el cuerpo O porque evidentemente Es más negocio Ofrecer tallas reales También por otro lado El tema del Photoshop Se ha dejado de usar un poco Si bien hay exceso De filtros en redes sociales Pero el Photoshop Se ha reducido un poco Se muestra el rollito Se muestra la panza Se muestra la estría ¿Por qué será, no? Convicción ¿O para acomodarse Al mercado también? Y yo creo que Yo creo que hay más que todo Para las marcas Para adaptarse al mercado Porque hoy por hoy Hay un mercado grande Que es el que te está diciendo De que la mujer Quiere vestirse De determinada manera Y que tiene que haber talles Para todos Por ejemplo Que estábamos hablando En el corte De Victoria's Secret Victoria's Secret Fue muy cuestionada Pero cuestionada Internacionalmente Porque sus modelos Eran anoréxicas Y porque echaba modelos Que tenían 100 gramos de más Entonces creo que A ella Como empresa Le estaba Le estaba perjudicando Muchísimo más Tener esas modelos Anoréxicas Entonces ahora Bueno, vamos Vamos con todas Y ahora aparecen Estas modelos Claro Exactamente Aparecen incorporadas Correctamente O incorporadas Porque es una moda Porque es una exigencia No, yo creo Que es porque es Políticamente correcto Y además Económicamente correcto Nada más O sea, porque bueno Porque gracias a Dios Ahora todo va por ahí Todo va por Por todos los talles Porque las mujeres Puedan usar Y como ya lo está Haciendo tanta gente Porque ya hay muchas otras Que no son marcas Tan conocidas como esta Pero que ya están Fabricando y vendiendo Otro tipo de ropa Entonces bueno No se puede quedar atrás Claro, bueno Mencionamos un montón de veces El tema de las redes sociales Facebook, Instagram Las tecnologías Como el Photoshop Los filtros Y tenemos un especialista Conectado amigo de la casa Por supuesto Pablo Cardoso Herrera Especialista en el mundo digital Especialista también En seguridad informática Y tiene una mirada Muy crítica Con respecto a Facebook Que por ejemplo Ha tenido demandas formales Y a partir de allí Tal vez el cambio de su nombre Y bueno Muchas miradas Que las trae Pablo ¿Cómo estás? Gracias por el contacto ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bueno ¿Qué implicancia O qué influencia Tienen estos medios digitales En la difusión De estos estereotipos Estos cuerpos tallados Que se pintan Como hegemónicos Y por supuesto Lo que pasa Que las redes sociales Y sobre todo En el uso intensivo Que hicimos en pandemia Vino a acelerar Ciertos procesos De viralización De estándares ¿No? De formas En que nosotros Vamos construyendo Estos estándares De belleza Estos estándares De éxito Incluso Y ante la mirada Tan O el impacto Que tuvo Sobre todo En los más chicos En los adolescentes Bueno Facebook Instagram Y Whatsapp Que es la misma empresa Empezaron a generar Ciertos cambios Para amoldarse un poco ¿No? A las exigencias Que estaban haciendo Y es por eso Que Instagram Por ejemplo Si vemos el caso Que pasó en Noruega Empezó a exigir A los influencers A esas personas Que tenían Gran impacto Sobre los adolescentes A dejar de usar filtros O dejar de usar Photoshop En sus publicaciones De Instagram O si lo hacían Tenían que hacerlo Evidente Tenían que colocar En la leyenda Que estas imágenes Habían sido editadas Y eso Por ejemplo También sucedió En Facebook Cuando Ciertas herramientas Empezaban a decodificar O empezaban a ver Si estas imágenes Fueron retocadas Si algunos videos Fueron falsos También para Catalogar Toda esta información Como información falsa Bien Para que También nosotros Seamos conscientes Que un estereotipo Un estereotipo Lleno de filtros De Modificaciones digitales También es información Falsa Y puede afectar También a la sociedad Claro Y cuanto impacta En uno mismo En su personalidad En su autoestima El tema de los likes El tema de los algoritmos Que es un lenguaje universal En este mundo Que vos estas planteando Bueno A partir de eso Justamente Hace uno Un tiempo después Del inicio de la pandemia Instagram decide Dejar de mostrar Esos likes Porque Porque existía Una cierta presión Ante los adolescentes Sobre todo A los adolescentes A las mujeres A los chicos Adolescentes Sobre la aceptación Y tener estos parámetros De éxito Estos parámetros De belleza Y el recuento De likes Era una forma De generar presión Para ser aceptado Socialmente En esta vida digital Entonces Facebook E Instagram decide Y que no se muestre La cantidad de likes Que tiene Una foto Un video Un video Por ejemplo En post Por ejemplo De la ayuda De quitar un poco Esa presión En los adolescentes Y también lo hizo TikTok en su momento Con ciertos Algunos cambios Que tuvieron Sobre todo En la filtración De algunos comentarios De algunas palabras clave E incluso Leyendas Que ahora hay en los videos Que alertan Un poco A los chicos De que están viendo Alguna imagen Modificada Que esa imagen No representa La realidad De una sociedad Bueno Hay ciertas herramientas Tecnológicas Que las redes sociales O están cambiando Justamente por La demanda De los usuarios O también por Regulaciones locales Justamente que están Obligando A generar Estos cambios Vos pensabas Esta reciente Denuncia Contra Facebook A partir de alguien Que supo trabajar En la empresa Y que plantea Que los responsables De esta sección Son conscientes De los daños Que genera Este tipo de plataformas Y aún así Todo continúa ¿Qué mirada Tenés vos al respecto? Yo siempre le digo A los usuarios Los televidentes Y es hora De que siempre Pensemos esto Facebook Instagram Whatsapp TikTok Son empresas Los objetivos De estas empresas Es tener Más ganancias Ganancias económicas Más publicidad Y por supuesto Van a apostar Justamente Aquellos procesos Que les ayuden A generar Esas ganancias Y a veces Se confunde un poco En esta responsabilidad Social Que tienen que tener Estas empresas En frente A las ganancias Que están generando Entonces Por ahí Hay una delgada línea En la que tienen que trabajar Y por eso están Las denuncias Por eso Facebook Siempre es víctima Siempre Le colocan Multas millonarias Y tiene que salir a pagar Porque Estás justamente En esa delgada línea De ganar Porque es muy Económicamente hablando Es muy beneficioso Lo que hacen A través de publicidades Generar estándares Justamente para Que la gente Consuma eso Y por el otro lado Esa responsabilidad social Que a veces Por supuesto Estas grandes empresas No las tienen Claro No olvidarse La razón De estas plataformas Que es ganar dinero Y también pensaba Lo importante Que es para estas Empresas Que estemos más tiempo Conectados Y de acuerdo a lo que vemos El algoritmo Detecta nuestro perfil Y nos sigue Brindando Información similar Es que lo que pasa Que a veces El algoritmo De Instagram Por ejemplo Que a veces No entendemos Cuando nosotros Subimos una historia O una fotografía En la biografía No entendemos Porque a veces Tiene más interacciones A veces Tiene menos interacciones A veces Incluso El mismo Instagram Ha sido denunciado Porque si alguien Suba una foto Sin remera Por ejemplo Tiene más interacciones Porque el mismo algoritmo La coloca más veces A más usuarios Justamente Para que tenga Mucha más llegada Y mucho más alcance Porque eso le sirve A la red social Y obviamente Los usuarios Empiezan a interactuar más Entonces Estos algoritmos También están generando Una cierta presión En la sociedad Un cierto lineamiento Donde quiere ir Con estos estereotipos Y también hay que tener cuidado Porque hay que romper Un poco esos algoritmos Y Cómo lo hacemos A través de Justamente Lo que estaban hablando Minutos antes Empezar a publicar Otro tipo de contenido Hay un viral Que hace unos meses Está Que bien comentaban Que eran fotos naturales Sin filtros En posiciones Que por ahí No son tan forzadas Bueno Y de esa forma Vamos construyendo Nosotros también Ese camino Y que no nos dejamos Solamente ser esclavos De estas herramientas Tecnológicas Claro Y bueno Lo planteaba recién La otra cara De la misma plataforma De la misma moneda Esto de empezar A compartir contenidos Cuerpos normales Soltar la panza Mostrar la estría Mostrar esas marcas Que nos dejan Tal vez los embarazos Que no lo queremos mostrar Que seguramente Es la marca más linda Que uno puede tener Que una mujer Pueda tener Y está ese uso positivo De la herramienta Bueno Lo que pasa es que Estos algoritmos Que por ahí uno dice Bueno ¿Qué es un algoritmo? Es una forma Es un proceso En que se acomodan Ciertas imágenes Ciertos videos En que me aparecen a mí Le aparecen a otra persona Estos algoritmos Empiezan a aprender también De la forma En que la sociedad En que los usuarios Van interactuando Entonces por ejemplo Si yo en mi TikTok O en mi Instagram Empiezo a darle me gusta A fotos más naturales A personas que realmente Están subiendo contenido Real Auténtico El algoritmo Va aprendiendo de eso Y son muchos más La cantidad de usuarios Que lo hacen El algoritmo Va a modificarse Va a aprender Que esa Es una demanda social Es una demanda social De esta sociedad digital Y quizás Ahí vamos a empezar A forzar un poco Qué es lo que estamos Viendo en nuestras pantallas Y podemos Llegar a cambiar Desde nosotros Como usuarios Esa forma En que tenemos Para ver El contenido Más allá De lo que decida Cada una de las empresas Perfecto Pablo Muchísimas gracias Por el contacto Estás en todas las redes También Las compartamos Sí Bueno Me pueden buscar Como Pablo Carlos Herrera En todas las redes Vamos a Puedo hacerle consultas En lo que son Ciberseguridad Consulta también Sobre este tipo de cosas Cómo poder También romper Un poco Estos paradigmas Estos estereotipos A través de las redes sociales Y que no quedara Al último siempre Y seguir siendo visible Para que el mensaje Llegue a todo el mundo Perfecto Pablo Muchísimas gracias Súper amable Y te extrañamos en vivo Por acá Agendada la visita Ya voy a volver Dale Ya voy a volver Gracias Besote para vos Hasta luego Bueno Eugenio Pablo Lo que me ha enseñado En seguridad informática Ese chico no tiene nombre Cuando me preguntan Por qué no muestro A mis hijos En redes sociales Bueno Las enseñanzas De Pablo Bueno pensaba En estas herramientas Que son positivas Y a la vez Son bastante nocivas Creo que como todo Hay que saber utilizar Y hay que saber Aprovechar Estas herramientas Están disponibles Las tenemos allí ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las usamos? En mi caso Trabajando con el público Con el que yo trabajo Tratando de ser coherente Y transmitiendo siempre Un mensaje A favor De las personas mayores A favor Del cuerpo real En todo el sentido Vos decías La panza Es típico Cuando sacamos una foto Esto de Meter panza Después Borrame las arrugas Poneme Photoshop Y entonces yo siempre les digo Sobre todo Seguramente nos están viendo Mis alumnos Y alumnas mayores Cuando doy clases En los talleres para mayores No En esta foto No hay Photoshop Van a salir las arrugas Porque estamos Rindiéndole el homenaje A la belleza Que tiene el paso del tiempo Me parece que Ahí está la riqueza Después cuando se ven En las redes sociales Dicen si se ven lindas Me gustan Y creo que ahí está Saber utilizar Esas herramientas Bueno ¿Y cuánto valen Esas arrugas Esas marcas Que son parte de nuestra vida Que a veces Una quiere borrar Para mí muchísimo Yo creo que valen muchísimo Recién dijiste algo Sime que yo siempre Les digo A mi hija Y a mi hijo Las estrías Que deja un embarazo Para mí son Unas huellas Hermosas De que ellos Pasaron por aquí Pasaron por mi panza Y no las borraría Y creo que las arrugas También tienen que ver con eso Es el tiempo Que ha pasado Son las huellas Que tenemos De cómo ha ido Transcurriendo la vida A través de nuestros rostros ¿Por qué vamos a querer Borrarlas? ¿Por qué vamos a querer Eliminarlas? Bueno Pensaba en lo que decía Moni hace un ratito ¿No? Esto de plantear comentarios Cómo podemos todos cuidarnos ¿No? Porque a veces Opinamos del otro Y no solo Siempre Siempre Lo escribimos en un comentario Muchos lo denominan haters Después esas frases de más Esas expresiones de más Cómo empezar a contribuir Y mejorar ese ecosistema Ese ambiente Si vemos algo Que tal vez no nos convence No decir nada Claro O cambiar lo que decimos ¿No? No opinar sobre el otro Cada uno es libre O decir algo lindo Sí ¿Qué sé yo? De última sí ¿Viste? Pero la mayoría no te dice O sea La mayoría se mete En cómo sos Pero es normal Entonces Por ejemplo En mi caso Las redes yo las uso También para informar Y las uso para Formar en cuanto a género ¿No? Creo que para eso sirve Y yo me he soltado mucho En las redes Porque Siempre Era como Que yo tenía que ser La periodista seria Fíjate vos No pensando en el ¿Qué dirán? ¿No? Como que le iba a acomodar El mensaje Para evitar La respuesta Claro Porque vos fíjate Que los varones Podían ser Pero las mujeres Teníamos Más que en otras épocas No podíamos ni sonreír Porque ya éramos tontas Entonces teníamos que ser serias Estábamos así ¿Viste? Y la mayoría después Me conocía Y me decía Che Pero vos sos simpática ¿Viste? Vos no sabes lo que soy Entonces Ahora yo un poco Por ejemplo Si estoy mostrando Para mostrarme las redes Como soy Claro Y soy esto Y muchos me dicen Pero che Tenés casi 60 años ¿Cómo vas a tener el pelo largo? ¿Y cuál? ¿Cuál fue el problema? A ver Pero todo lo trato de tomar Desde el humor Y en tu caso José Que sos otra generación Acá te estoy diciendo Que sos más grande Ya no sé Perdón Yo siempre digo Sí, tengo casi 60 Claro, pero sonó raro Sonó raro No quise No quise No, mi amor Yo te conozco No quise Yo tengo casi 60 Yo creo que lo interesante es Bueno Como en todo Pensar en el otro ¿No? En ver ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué? Pensar un ratito antes ¿Qué necesidad de decirle a alguien Que salió muy bien de su parto? Que está flaquita rápido No sé Capaz que no es necesario El otro no lo necesita Creo que eso está bueno Y las personas que manejan redes Y que tienen muchos seguidores Me parece que es importante Esto de ser un influencer positivo ¿No? Claro Mostrar contenido Que ayude Sobre todo a los adolescentes Pero a todos A los jóvenes Y a las jóvenes A esto Romper con esta idea De un cuerpo perfecto De un solo modelo De persona Me parece que Siendo esto Un influencer positivo Y nosotras Y nosotros también Consumiendo a estos influencers positivos ¿No? Dándoles como el ok Y también A las marcas Que se juegan Y si cumplen La ley de tallas O bueno En esas cuestiones Me parece que es interesante Hace poco había Para que esto crezca Digamos Y pueda Normalizarse en el resto ¿No? Y que no se sintamos Que nadie sienta dolor Al salir a la calle O al comprarse ropa O al Ganar un encuentro Digamos Eso me parece importante Que hace poquito Yo veía Y habíamos posteo Casi todos De una marca De ropa deportiva Que había puesto La misma ropa En dos maniqués distintos Y eso me pareció genial O sea Porque eso Sobre todo Los chicos más jóvenes Las chicas más jóvenes Cuando entran Y encuentran eso Lo van a ver como normal El día de mañana Ese es el cambio De paradigma Que también los modelos Que los papás Las mamás Damos en casa A los tutores A los más pequeños ¿No? Claro Por supuesto Y en las escuelas Y en las escuelas El bullying El bullying En las escuelas Hace desastres En toda la vida Claro Y trabajamos Conciencia El que recibe La agresión Y el que agrede Ambos Deben ser atendidos Seguro Josefina Fratari Muchas gracias Y te cae como siempre Multiuso nuestra compañera La veo en todos lados Es jugadora De toda la cancha Y la queremos La queremos traerla Estamos en campaña Estamos en campaña No te la vamos a prestar No te la vamos a prestar No, no, no Nosotros estamos trabajando Finamente por eso La gente Yo no trabajo finamente Pero no te la vamos a dar La gente De Canal 1 No te la vamos a dar No nos peleemos Ahí está el tour con Moni Moni muchas gracias Y te cae como siempre Por favor Ceci Lorenzo gracias Un placer enorme Estar acá Y gracias porque siempre Le damos lugar aquí En Canal 10 A hablar de viejas De viejos Con todo el amor Y con todo el respeto Resignificando el paso del tiempo Y esa etapa de la vida Y saludos a tus chicas Que están todas prendidas Saludos para ellas Y para ellos Porque están Ellas y ellos Están allí mirando Fieles televidentes Así que un cariño para ellas Bueno Nos vamos al corte En esta redacción abierta Súper, súper interesante Y sumamente amena Con estas compañeras De 10 del 10 Ya venimos